Apenas son poco más de 15 días sin fútbol en la Liga MX y la nostalgia de la afición por el deporte de sus amores ya duele. El parón de la pandemia ha dejado al mundo sin su deporte más popular. Los estadios han quedado solitarios, sin la algarabía y la pasión que regalan 90 minutos de juego. No hay protestas a los árbitros, ni cánticos de apoyo, mucho menos gritos de gol. Son apenas poco más de 15 días y pareciera que el fútbol nos dejó hace mucho, pero mucho tiempo. Ya lo decía Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante y este ayuno al que le falta un tramo largo lo corrobora. Todo sea por el bien de todos, para que cuando la afición vuelva al estadio sea para celebrar y gritar que se ganó el partido más importante.